Hola, soy Juana. Lola no quería que le avisara, pero a mí me parece que usted tiene que saber. ¿Qué pasó? Resulta que esta noche tenía a Franco y me estoy yendo, viene esta nena y me dice que van a venir sus amiguitos. Y bueno, me volví de sopetón porque me imaginé que se iba a mandar una macana. Y se la mandó nomás. Porque la encuentro con un pedo que no se tiene en pie y la casa ha hecho un quilombo. Perdóneme que le hable así, pero la casa está hecho un quilombo. Me lo imaginé. Esta nena se metió en un problemón, ¿eh? Bueno, vos no te preocupes, yo me hago cargo. Gracias por avisarme.